Música Tengan ustedes muy buenas noches Bienvenidos al sexto programa del ciclo Modelando el futuro Impulsores de una nueva economía Organizado por el grupo Nueva Economía Con la colaboración de Cambridge Business Association Por sus siglas CBA Hoy vamos a hablar de una de las materias primas Más ricas de la era digital Los datos Los datos son parte fundamental del ADN De las empresas nacientes Sin embargo, quienes hoy estamos A la cabeza de cualquier organización Si bien comprendemos la importancia Que tienen los datos Y su tratamiento para competir Este es un ámbito en el que abundan Las dudas y preguntas Es por ello que tenemos el grato honor De contar en el evento de hoy Con tres profesionales destacados Todos ellos analistas Que se han sumergido en el manejo inteligente De los datos para aportar valor a los negocios Al concluir este panel Quisiéramos tener respuestas A las siguientes preguntas Un primer tema importante Por supuesto ¿De qué se trata en el análisis de negocio y data? ¿Qué aporta concretamente el análisis de datos a las empresas? ¿Y cómo estas incorporan las empresas análisis de datos? ¿Y qué se requiere para ingresar al mundo del análisis de negocios y data? Mi nombre es Nicolás Quiroga Y soy el embajador de Cambridge Business Association Nuestra organización tiene justamente la misión De acompañar a los ejecutivos y empresas En su formación para afrontar Los nuevos desafíos que impone La transformación digital Nos complace enormemente Dar inicio al panel Análisis de negocios y data Y a nuestros tres invitados de hoy Adrián Campero Ronald Holguín Y Abdon Nassif Voy a pasar el micrófono a Carola Capra Directora del grupo Nueva Economía Para dar inicio a este panel Con la presentación de nuestro primer invitado Muy buenas noches Carola Gracias Nicolás Muy buenas noches a todos los presentes Bienvenidos a una nueva edición De nuestro ciclo de conferencias Modelando el futuro Y un saludo muy especial a nuestros invitados En tiempos de transformación Es fundamental contar con espacios como este Donde que nos permita compartir Los conocimientos, experiencias, visiones De quienes son un referente en este proceso Adrián Campero es en la actualidad Un referente en el mundo Del análisis de datos en Bolivia Buenas noches Adrián Muchísimas gracias por su presencia Y por compartir tu experiencia Y conocimientos con nosotros Buenas noches Carola Muchas gracias por la invitación Nicolás Es un gusto ser parte de este panel Aportando en un tema tan importante Que es los datos en las empresas Exactamente Y Adrián es precisamente un científico de formación Con licenciatura de Harvard en física Cuenta con experiencia profesional diversa Que incluye la investigación aplicada Además de experiencia gerencial en la industria forestal El desarrollo inmobiliario y el e-commerce Adrián Campero es socio cofundador de Attitude Solutions Una consultora de Data Analytics Que atiende a empresas en diversos sectores a nivel nacional Esta empresa que ya cuenta con más de cuatro años de existencia En el mercado boliviano Attitude Solutions Ha implementado herramientas de análisis y visualización a medida Y ha facilitado la toma de decisiones basada en datos De un importante número de empresas en los últimos años Adrián Cuando hablamos de análisis de negocios y data ¿A qué nos referimos exactamente? Y otra pregunta que me encantaría que puedas responder En estos diez minutos de apertura de este panel ¿Cómo se está incorporando en las empresas en Bolivia el análisis de datos? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué problemas y limitaciones has visto en este trabajo? ¿Y qué recomendaciones harías? Pero empecemos Cuando hablamos de análisis de negocios y data ¿A qué nos referimos? Gracias Adrián Te paso el micrófono Perfecto Muchas gracias Carola Gracias por la presentación Data Analytics es un término que engloba Y a veces se superpone también a otros términos Que todos conocemos y todos escuchamos Como ser ciencia de datos Big data Inteligencia artificial Machine learning Son términos que de cierta forma se relacionan muy íntimamente Sin embargo, si podemos dar una definición puntual y simple a lo que es Data Analytics Vendría a ser la ciencia de analizar datos crudos Para sacar conclusiones y generar valor dentro de una organización El objetivo siempre es entender la información Para tomar acciones concretas en favor de esta organización Data Analytics incluye dentro del campo El análisis de datos específicamente Que a veces la gente confunde los dos términos Data Analytics es un poquito más amplio Y el análisis de datos se refiere A los modelos ya matemáticos o estadísticos Que se aplican Para sacar estas conclusiones en favor de las empresas Y por otro lado, un área muy importante Es lo que es la visualización de datos La visualización de datos es la práctica De ver los datos de una manera visual En gráficos dinámicos y en tiempo real Este es un área que ha crecido mucho en los últimos años Debido a que han aparecido y se han desarrollado Nuevas herramientas muy poderosas Para poder visualizar la información de manera muy práctica Como ser Power BI, que es de Microsoft Tableau, entre otros ¿Cómo ha evolucionado el mundo de los datos? Creo que es importante tomarlo en cuenta El mundo de los datos ha crecido muchísimo En la última década Y algo que demuestra esto Son las carreras en las universidades O sea, hace una década Las carreras más cotizadas eran Computer Science, Informática Hoy en día es Ciencia de Datos Y Data Analytics Y todas las diferentes áreas Que se relacionan a este mundo Se estima que las empresas hoy en día Generan aproximadamente 50 veces el número O la cantidad de información Generan y almacenan 50 veces más información Que hace apenas 10 años Entonces esto obviamente ha generado una oportunidad De usar esta información Para una toma mejor de decisiones Dentro de la empresa Haciendo análisis de datos Pero también ha generado una necesidad Una necesidad de capital humano Gente que conoce muy bien el rubro Y también de herramientas dentro de las empresas Que permitan hacer este análisis de datos Del que tanto hablamos La transición hacia una empresa O organizaciones en general Que sean data driven Que se basen en Que tomen sus decisiones basadas en datos Es una transición mundial Y tal vez con excepción De algunas empresas muy grandes Y muy tecnológicas Como ser Google, Uber, Amazon Y ese tipo de empresas Hoy en día podemos decir que La gran mayoría de las organizaciones Se enfrentan retos similares En esta transformación de datos Y en este intento de poder aprovechar Mejor la información dentro de las empresas A una pregunta que mencionaba Nicolás Tal vez ¿Qué aporta específicamente el análisis de datos O data analytics a las empresas O a las organizaciones en general? Yo diría son tres cosas principales La primera es Data analytics te da las herramientas Para tomar decisiones eficazmente Y basada en datos duros Segundo punto Te genera un ahorro de tiempo importante Porque hoy en día hay procesos automatizados Y herramientas mucho más sistemáticas Para extraer, visualizar y analizar la información Y también te libera recursos humanos En las empresas Que normalmente estaban dedicadas A hacer procesos demasiado manuales De análisis, de información Y un tercer punto muy muy importante Que a veces se lo obvia Es lograr alinear a todas las personas En la empresa sin un solo objetivo Cuando todos están alineados En cuáles son los indicadores Que se tienen que medir Es mucho más fácil tener claridad De cuáles son los objetivos de la empresa Y eso es lo que se logra Cuando una empresa Implementa data analytics en su organización Hay un punto Adrián, tal vez que nos puedas comentar ¿Cuál es la experiencia que ha tenido Altitude Solutions Tú en lo personal En ese servicio De poder aportar a las empresas Guiar, dar valor a la data que tienen Todavía en un mundo O en un tiempo En el que recién las empresas Están empezando A dar valor a la data Pero no saben exactamente Cómo utilizarla Tal vez en esta experiencia En Bolivia Siendo una de las empresas Que probablemente Las primeras Que han entrado en este campo ¿Qué dificultades has visto? ¿Qué recomendaciones darías? Cuéntanos de la experiencia De Altitude Solutions en Bolivia Perfecto Creo que los retos Hoy en día en Bolivia Y esto también Se replica a nivel Latinoamérica Y creemos que también En muchos otros países del mundo Son tres El principal reto Es un reto técnico Le podríamos llamar Las empresas Durante los últimos Diez, quince años Han tenido la visión De generar mucha información Y almacenarla Pero hoy en día Esa información No está estructurada De la manera óptima Para poder hacer el análisis Y la visualización Entonces no se cuenta Necesariamente Con las herramientas Que permiten Analizar la información Y sacarle valor Entonces por ese lado Es un problema Es un problema técnico Principalmente Y esto genera Que la información Que se está analizando Hoy No está validada O sea Tienen mucha información Pero lo poco que analizan No está validada O sea No es información Necesariamente de calidad Y por otro lado Son procesos Demasiado manuales Por ejemplo Para dar Un ejemplo concreto De esto Vamos a suponer Que el gerente De una empresa Quiere entender Qué ha pasado Con las ventas En una región Vamos a decir Cochabamba En el producto A El día de ayer Lo que normalmente Sucede hoy En la gran mayoría De las empresas Que no han implementado Data Analytics En la organización Es que el gerente Pide a un subgerente El subgerente Probablemente no tiene Un reporte automatizado Entonces va Y le pide al de sistemas Que genere una base De datos Específica Con la información Que se quiera Analizar Y posteriormente Este subgerente Se pasa horas Analizando la información Entonces ahí Es un problema Principalmente técnico De la falta de herramientas Pero con esto Paso al siguiente punto Que es un reto De capital humano Muy muy importante Un gerente Vamos a decir Un gerente comercial Regional No tiene por qué Tener las habilidades Necesariamente Para extraer Información Automáticamente Y sistemáticamente De bases de datos Y posteriormente Generar gráficos Y análisis Rápido Y por el otro lado La persona De sistemas De la empresa Que tradicionalmente Estaba encargada De mantener La información Ordenada Y con cierta calidad Hoy en día Se está dedicando A generar Bases de datos Y reportes Puntuales Personalizados Para todos los gerentes De la empresa Que le están pidiendo La información Entonces Ahí vemos Que los roles No están muy claramente Definidos Que es por eso Que digo Que es un tema De capital humano Lo que vemos Es que hace falta Muchas veces Tener a un equipo O a una persona Encargada Del área de BI Que es un poco La persona que conecta A los gerentes Que conoce muy bien El negocio Con la parte técnica El área de sistemas Obviamente Una persona de BI Tiene que conocer Un poco de ambos mundos Y es ahí Donde nosotros Como empresa Nos hemos ido especializando Y les voy a contar Un poquito más adelante Pero el tercer reto Y es un reto interesante Es un reto Cultural Empresarial O sea De cultura empresarial Mejor dicho Lo que vemos Muchas veces Es que Los altos mandos Los gerentes Entienden la importancia De empezar A sistematizar Los análisis De ordenar la información Y de sacar valor De la información Pero muchas veces Los segundos Los segundos niveles Gerentes intermedios No quieren cambiar La forma en la que trabajan Y no le están viendo Necesariamente el valor A tener la información Súper ordenada Y un proceso Sistematizado Para el análisis Entonces Un dato interesante De un estudio McKinsey Del 2018 Dice que El 80% De los proyectos De transformación De datos Dentro de las empresas Se quedan en fase piloto Y una de las razones Principales Es el tema De cultura empresarial Que no se ha llegado A transmitir A todos los niveles La importancia De este tipo De proyectos Y digamos Que en un extremo Opuesto En tema también De un poco Cultura empresarial Y entendimiento Puede que un gerente Entienda perfectamente La necesidad Y el valor De utilizar los datos Pero A veces Hay la tentación De querer saltar Directamente A análisis Mucho más avanzados Como inteligencia artificial O machine learning Sin necesariamente Tener los cimientos Sólidos Y el problema Que más encontramos Es un tema De cimientos Hoy en día En Bolivia O sea Para uno soñar Con hacer Inteligencia artificial Y machine learning Las empresas Tienen que tener Una base Muy muy sólida En cuanto a la generación De información La calidad De la información La estructura De la información La estructura Es clave Cómo se la almacena Y cómo está estructurada Para que sea Suficientemente liviana Para poder analizarla Extraerla Y visualizarla Entonces Son pasos Sumamente importantes Que a veces Se obvian Nosotros Como empresa Hemos Hemos desarrollado Una metodología Que nos permite Entrar A las empresas O a las organizaciones Clientes nuestros Y diagnosticar En qué etapa De madurez De datos están Una vez que hacemos eso Eso nos permite Trabajar con los niveles Altos Para definir Cuáles son los siguientes Pasos que se tienen Que tomar Para lograr Una verdadera Transformación De datos Que perdure en el tiempo Y hemos formado Un equipo Que bueno Los cuatro socios Fundadores Somos científicos De formación Pero hemos ido Formando un equipo Súper interesante Con aptitudes 100% técnicas Y de programación También otros Científicos En el equipo Incluso gente De diseño gráfico Que entiende La mejor manera De representar La información Entonces Estamos bien preparados Para poder atender A empresas Que están buscando Incorporar El mundo De data analytics En sus organizaciones En ese sentido Adrián Hablabas del tema Cultural Y cómo Se estructura Tu empresa Para poder Ofrecer un servicio Y ahí salta La pregunta De Cómo Abordar La data Es decir Se menciona Que El tema De data Ya no es un tema Tecnológico Sino se ha vuelto En un tema Estratégico Y operativo Y eso implica Que quienes Analizan La data Tienen que encontrar Valor En los datos Y esa es una mirada Conociendo el negocio Probablemente Estratégica Casi a nivel De un asesor De un CEO O de un equipo Con una sofisticación No solo técnica Sino también estratégica ¿Cómo se maneja eso? Si nos puedes ayudar En términos De Altitude Solutions Y qué Y cómo Cómo uno puede Siendo CEO O ejecutivo Ver que Hay un valor Ahí en la data Porque data Hay mucha Pero lo importante Es encontrar valor Este Para las empresas ¿Qué nos puedes Comentar al respecto? Así es Lo que has dicho Es exactamente Correcto Carola Se necesita Una combinación De Digamos Experiencia Y conocimiento De negocios Y Por el otro lado De la parte técnica Y de informática Que es Que es la parte De las bases De datos Etcétera Entonces nosotros Una vez Que hacemos El diagnóstico De datos Y identificamos Cuáles son los siguientes Pasos a tomar Empezamos a acompañar A la empresa En todo el proceso De la transformación De datos Esto puede incluir Por ejemplo Ayudarles a Rediseñar Todo el data warehouse Que es donde se está Almacenando la información Rediseñarlo Con el objetivo De ya O sea ya Con el objetivo En mente De hacer Específicos Tipos de análisis Un punto muy importante Es lograr conectar Las diferentes áreas De la empresa En este nuevo Data warehouse Que se genera Para tener La información Estructurada De una manera Óptima Y finalmente Un tema O una forma De trabajo De nuestra empresa Que nos ha resultado Muy bien Es convertirnos En el área De business intelligence Terciarizado Entonces ya Trabajamos con Algunas empresas De esa manera Donde Primero los acompañamos En la transformación De datos Bueno Paralelamente Ayudamos a generar Herramientas De visualización A medida Y eso normalmente Lo podemos hacer Relativamente rápido Y depende mucho De la calidad De la información Con la que ya Cuenta la empresa Pero De todas formas Una vez que se generan Estos dashboards Estos paneles De mando Integrado Se los pueden ir Mejorando continuamente Pero ya Una primera mirada Para el gerente De ver cómo está Su negocio En una pantalla Que puedes filtrar Y que puedes ver De diferentes De diferentes maneras Es donde Ellos entienden Rápidamente El valor del trabajo Que se está haciendo Y eso se va Mejorando posteriormente Y después nos convertimos En un área Ya de análisis Tercializado Donde Continuamente Mejoramos Los dashboards Y las herramientas De visualización Pero también Atendemos Requerimientos puntuales Como decir Quiero Mejorar La forma De clasificar A mis clientes En un ejemplo Puntual Una empresa Que atiende A 10 mil clientes Por decir algo Quiere saber Cómo debería Clasificar Y segmentar Estos clientes Para poder Atenderlos mejor Entonces ahí Nosotros nos dedicamos En proyectos cortos De decir Ok Vamos a analizar La frecuencia De compra Vamos a analizar El ticket promedio Vamos a analizar El tipo de productos Que compra Y tal vez Incluso la probabilidad De que esta persona O este cliente Compre productos Relacionados En base a su historial De compras Para dar un ejemplo Concreto Pero vamos haciendo Análisis específicos Mensualmente Por decir algo De acuerdo Solo para cerrar Ya esta parte Porque estamos Sobre los 10 minutos Luego por favor Pueden enviar Sus preguntas Vamos a entrar Al final Al espacio De preguntas Y respuestas Así que invito A todos los presentes A ir enviando Las preguntas Pero para cerrar Esta parte Adrián Un asesoramiento Un acompañamiento A las empresas En data analytics ¿Cuánto lleva En promedio? Entiendo que es Un acompañamiento Permanente Pero ¿Qué pautas Puedes dar Una vez que una empresa Se involucra Y entiende Esta importancia ¿Cómo se desarrolla En el tiempo? Es una muy buena pregunta Y no tengo Una respuesta única La verdad es que Depende mucho Del estado De la empresa La generación De herramientas De visualización Se pueden hacer En dos, tres meses Pero si uno no hace Un mantenimiento Y una mejora continua Estas en un tiempo Pierden eficacia Por otro lado Un proyecto De transformación De datos Integral Puede durar un año Por decir algo Entonces realmente Depende mucho De lo que necesita La empresa En ese momento Pero como dices El acompañamiento A largo plazo Es esencial Nosotros nos convertimos Realmente En el socio Estratégico En el área De business intelligence Y ese es un poco El propósito De que las empresas Puedan terciarizar Este área Que hoy en día En Bolivia Por lo menos No tenemos El capital humano Formado O sea Las carreras De analytics Y ciencia de datos Casi que no existen Todavía en Bolivia Gracias Gracias Adrián Y a propósito De lo que decía Adrián Se estima Solo que En los Estados Unidos Va a haber Una demanda potencial Entre 4 y 5 millones De empleos De analistas De datos En el próximo año Y de hecho Es uno de los perfiles Profesionales Con mayor crecimiento Y proyección A nivel mundial Justamente Adrián Comentaba Este dato Y al mismo tiempo Es un perfil Muy difícil De encontrar Que está entre Una intersección Entre matemáticas Y desarrollo De software Y como decíamos Mezclado también Con una dosis Muy importante De conocimiento De la industria En cuestión En la que Ese analista Está involucrado Y bueno Vamos a continuar Con nuestro panel Y quiero invitar A Ronald Tolguín Quiero presentar A Ronald Buenas noches Ronald Encantada De tenerte Acá En este panel Igualmente Muy agradecido Por la invitación Buenas noches Y Ronald Es especialista En algoritmos Financieros Creador De un motor De decisiones Crediticias En Bolivia Que ya está En funcionamiento Asimismo Asimismo Es director De innovación De Digitalice SRL Una empresa Que está apuntando De una manera Muy clara Precisamente A incorporar El análisis De datos Y crear valor También para las empresas Y principalmente En el ámbito Financiero Ronald En la ciencia De datos El problema No es la escasez Habíamos visto De ellos Sino Qué hacer Con ellos Y usarlos Para aportar valor Creo que el verdadero reto Es cómo manejar Una diversidad De datos Para Precisamente Como decía Para aportar valor ¿Cuál ha sido Tu experiencia En este proceso? Cuéntanos Las dificultades Que has encontrado Y qué aspectos Han sido necesarios Para llegar A un buen puerto En este proceso Es decir De desarrollar El producto Que este motor Que has desarrollado Cuéntanos Cuál ha sido El proceso Y para que Nos compartas La experiencia Ronald Te paso el micrófono Por favor Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno En Digitalice Claramente Iniciamos Este Proceso Hace un tiempo Atrás De buscar Algoritmos Financieros En realidad De acortar Lo que decía Adrián Al principio Justamente En la práctica Manejar los datos Es eso Acortar los caminos Acortar los procesos Desarrollar procesos Que son repetitivos Que la ciencia De datos Los algoritmos Pueden darnos Respuestas Pero pensamos Mucho En el tema Financiero Porque tenemos Bastante experiencia En el mundo De la inclusión Financiera Dentro De los tres Yo creo Que entre Dificultades No sé Si dificultades Sino aristas De este proceso De transformación Digital Existen Tres Tres aristas Particularmente Una es La generacional Porque estamos Gracias No sé Si gracias No sé Si decir Gracias O no Pero al COVID Tuvimos que Acelerar Este proceso De digitalización Le vamos a llamar Así Este proceso De transformación Digital Pero los primeros sesgos Que hemos encontrado Ha sido el tema Generacional No en el aspecto De edad Sino en el aspecto De cómo uso yo Los datos La nueva Tendencia De transformación Digital Para llevar Lo que sé Hacer Hacia lo digital Yo ponía un ejemplo Ahora mismo Que vemos Que las clases Virtuales Digamos Están recibiendo Muchísimas críticas Porque no son 100% Efectivas Especialmente Para los niños Que se distraen Que ha cambiado La forma Es ahí Donde podría Yo poner Un ejemplo Al principio Yo recuerdo Que las clases Virtuales Empezaban con Un profesor Con un pizarrón blanco Y escribían El pizarrón Y entonces Que los alumnos Atendían Luego Pudimos ver En este corto Tiempo En este año Como los profesores Empezaron a utilizar Ya pizarras electrónicas Modelos de exámenes Con tiempos Modelos de exámenes Con preguntas Para que el alumno Se estimule Para que pueda utilizar Google Porque al principio Todos Como decimos En Bolivia Hacían chanchulla ¿No? O sea Podían ver el celular Podían ver el cuaderno El libro Podían poner otra computadora Adelante Y podían Encontrar las respuestas Fácilmente Pero hemos ido Evolucionando Uno de los primeros sesgos En cuanto a La interpretación De datos Y resultados En el ámbito financiero Fueron esos Los generacionales ¿No? Querer Intentar Comprender Un algoritmo Desde la mirada De cómo se hacían Las evaluaciones De crédito O cómo se hacen Todavía las evaluaciones De crédito De forma convencional De forma convencional Una evaluación De crédito Es Cuánto ganas Cuánto gastas Y lo que te sobra Es lo que puedes pagar Para una operación De crédito Más menos dificultad Ese es el sentido De lo que se pregunta En cambio El motor de decisiones Que nosotros creamos Hace preguntas Un poco más distantes O un poco de preguntas Más sencillas Que puede responder Cualquier persona Y no necesariamente Un especialista Del área de Análisis de crédito Entonces La generación La generación Arriba de 35 años Todavía no comprende Mucho Cómo llegamos A un resultado Cómo decidimos Cuánto le vamos A dar a una persona En base A preguntas sencillas Y ahí es Lo que te decía De forma generacional Que no se llega A comprender Que hay una big data Hay un análisis De datos Impresionante Por detrás de eso Que está determinando El tipo de persona Con el que estás hablando Estás interactuando Sus datos La edad que tiene El tipo de negocio Que está utilizando Por decir Es un zapatero Que va a obtener Un microcrédito Pero un zapatero De la ciudad de Oruro No es igual A un zapatero De la ciudad del Alto Menos Comparado con un zapatero De la ciudad de La Paz O de Santa Cruz Va variando Entonces El algoritmo Y los datos Van moviéndose De esa forma Nosotros le hemos llamado Cariñosamente A ese movimiento El caracol Entonces Porque es cambiante Además cambia Es muy lento Pero cambia Todo el tiempo Y va modelando Casi a cada persona De una forma Tal que el resultado También es único ¿No? Ese sería El primer impacto La primera arista Digamos De dificultad Que ha habido En la implementación De los motores De decisiones El segundo Es la generación Del valor O sea No le estamos Brindando La generación No le estamos Brindando El valor Necesario A la ciencia De datos Todavía Esa es una dificultad Porque Bueno Voy a contar Siempre Las experiencias En el área Financiera ¿No? Yo recuerdo Que una entidad De Guatemala Cuando estábamos Presentando El motor De decisiones Nos preguntaban Si nosotros Podíamos Pasarles La fórmula ¿No? Y les explicábamos Que no era una fórmula Que era un compendio De fórmulas Que tenía un árbol De decisiones Con resultados No supervisados Supervisados Y que teníamos Un esquema De matrices Y bla 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 Y hacíamos todo eso ¿No? Y al final Terminaban diciéndonos Nos pueden pasar Pero la fórmula Entonces No había una generación Del valor Realmente De cómo funcionaba Este prospecto ¿No? Y lo último Que podría encontrar Como dificultad Es la super Expectativa ¿No? Creer que Una aplicación Que está funcionando En base a datos Por ejemplo Nuestros motores De decisión Puedan resolver Todos los problemas Y me parece Que esto pasa En casi todo ¿No? Cuando Un algoritmo Va a resolver Exactamente un punto Conocí un algoritmo Que no lo desarrollamos Nosotros Pero que Podía ver El ojo De las vacas De las reces Y podía generar Una especie De huella digital Y a través de eso Se podrían generar Seguros de vida Y a través de eso Se podía hacer Un seguimiento Sobre el tema De salud Del tipo de animal Que es Entonces Hasta ahí Estaba todo bien Pero creer Que ese algoritmo Podía curar O podía mantener El ganado Saludable Y allá llevaba Otros tintes Super expectables ¿No? Lo mismo nos pasó En nuestra aplicación Justamente fue una institución En Bolivia Cuando la presentamos Un asesor de crédito Nos preguntó Al final de toda la explicación Que si el algoritmo Podía imprimir El balance general Del cliente Por supuesto que sí Pero necesitabas Una impresora ¿No? O sea Sí Sí tiene el balance Sí tiene la capacidad Pero necesitas una impresora Y él decía No Yo quiero poder imprimir Cuando estoy en el campo Con el cliente Era un tema agrícola Le decíamos Si encuentras una impresora Y tiene una conexión Wi-Fi o cable Sí puedes imprimirla Y la desacreditó totalmente ¿No? Decía Entonces Esa aplicación No sirve Cuando el punto Ahí voy a la super expectativa El punto es que La aplicación Por lo menos la nuestra El motor De decisiones Decide una operación De crédito Para X persona X empresa O X rubro Pero más allá de eso Genera la super expectativa Algunas personas Se generan super expectativa Y creo que esos son Los tres sesgos principales Al momento de implementar Cualquier tipo De estos trabajos Que hoy día Todavía siguen siendo novedosos Ya lo había comentado Adrián Incluso la carrera Todavía no se está innovando En las universidades No se está comprendiendo Al cien por ciento Y todavía se cree Que la informática Tiene que ver Si tiene que ver Pero no es exactamente La especialidad Eso creo que son Los tres puntos importantes De cuanto al tema De sesgos Que han aparecido Al momento de implementar Algún proyecto de datos ¿No? Pero lo bueno La buena noticia Es que cada vez Más entidades Están empezando A comprender Y más entidades Están empezando A Si el término cabe A evangelizar Sobre este tema A sus unidades A sus trabajadores Y se están interesando Mucho más Porque le están Realmente adquiriendo Esa generación De valor Que se requiere Al momento de aplicar Esto E implementar En las empresas Ronald Es interesante Tu trayectoria Tú vienes Del mundo De las finanzas Has recogido Una experiencia Conocimiento En una primera etapa De las finanzas Y luego Desembocas En este mundo Del análisis De datos ¿Cómo ha sido Que no es muy usual? ¿No? Tenemos Adrián Abdom Vienen Son científicos Vienen De ese mundo Pero en el caso Tuyo Has estado involucrado Inicialmente En el ámbito De las finanzas De las microfinanzas En diferentes instituciones Coméntanos Ese paso ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha desarrollado El mundo de las finanzas? ¿Y cómo entras? ¿Y qué experiencia Nos puedes comentar De ser ahora Parte De esta nueva manera De no solo analizar Sino diseñar Y estructurar Los negocios Del futuro Porque así Evidentemente va a ser Gracias Ronald Bueno Esto sí Es un poco Anecdótico Estaba trabajando En una entidad De finanzas Inclusivas En la Argentina Y Encontramos Que Se nos empezó A mostrar Que ya habíamos Concluido Con el trabajo De inclusión Financiera Principalmente Inclusión financiera Para la mujer Especialmente De áreas Empobrecidas En Argentina Pero llegó Un momento En el que ya Habíamos cumplido Más o menos Habíamos creído Que habíamos cumplido La misión O sea Hacer que una mujer Practique Se forme En nuestra financiera Y al final Pueda adquirir Préstamos de bancos Entidades financieras Que ingrese Que se incluya Al mundo financiero Pero llegó Un momento En el que Ese proceso Ya habíamos Ya lo habíamos Recorrido Durante más De 20 años Y nos encontramos En el momento De pensar Qué más podemos hacer Para incluir A las personas O sea Qué procesos más Podemos hacer E incluir Y ahí pensamos Que tendríamos Que llegar A comunidades Más alejadas A poblaciones Más pequeñas Pero se nos presentaba Otro reto En Argentina El costo Era muy alto En ese momento Para poder abrir Una agencia O algo así Y empezamos A desarrollar Y ahí fue Donde empezamos A desarrollar Una forma En la que La decisión De que si una persona Pueda optar O no un crédito Fuera de forma Automática Y empezó Fue anecdótico Pero empezamos A trabajar en ello Me interesó muchísimo Igual te digo O sea Salí bachiller Del colegio Pero mi mamá Tenía la lógica De que si salías Bachiller Tenías que tener Una profesión Aunque sea de técnico Primero Así que estudié Programación En tecnicatura Y luego Me empecé a fascinar Por el mundo De los datos De ver cómo analizábamos Y cómo empezábamos A hacer Nos salió Un primer híbrido Y empezamos a utilizar Ese modelo Que era un modelo Entre un scoring Y utilizar Algoritmos financieros Pero luego empezamos A desarrollarlo más Y más Luego me tocó Pasar a Perú Y en Perú El desafío Fue el mismo Pero esta vez Con más experiencia Y empecé a estudiar Muchísimo Sobre el tema De algoritmos Un poco manejar Y adelantarme Más a la programación Porque tiene que ver Tiene que balancearse Estas dos cosas Y es ahí Y es ahí donde ingresamos Fuertemente En Perú Fue donde ya Utilizamos por primera vez El motor de decisiones Con bastante éxito Y lo fuimos mejorando En este tiempo Y hoy día tenemos Un motor de decisiones Que ya no es híbrido Es totalmente Utiliza algoritmos Todavía siguen siendo Algoritmos supervisados Y pensamos En breve Ingresar al mundo De los algoritmos No supervisados Hablando de algoritmos Ronald ¿Cuál es la fidelidad De algoritmos? Hace algunos años Me acuerdo que hubo Todo un debate De un pronóstico Que hicieron De qué país Iba a ganar el mundial Y bueno Se salió Que había una probabilidad De que 24% Iba a ganar Alemania Y luego Bueno No fue así Y se generó Una discusión ¿No? ¿Cómo ¿Cómo Leer los datos? Porque Hay análisis Pero hay datos Que hay que tener Hay que saber leerlos ¿Qué experiencia? ¿Qué nos puedes decir? Es decir Hay un avance Enormemente importante Vemos la contribución En los negocios Pero ¿Qué cuidados Hay que tener En la lectura? Hablemos De los algoritmos Y esos problemas O dificultades Que ocurren Como Del ejemplo Ajá Yo creo que es muy importante Al momento de crear Los algoritmos Conocer bien Lo que vamos a hacer ¿No? Estar muy Muy interiorizados De entender De qué estamos hablando De qué es lo que Estamos construyendo Hay un método Bastante interesante Que es el Scrum Master Para utilizar Para empezar a traducir Lo que se quiere realmente Y entender Lo que queremos Un algoritmo Es algo Simple de comprender A veces es complejo De hacer Y de realizar Pero es simple De comprender Un algoritmo Solamente tiene que Interpretar El proceso O el procedimiento De lo que queremos Hacer Voy a poner Solo en tinte De ejemplo De cómo se sirve Un café ¿No? El algoritmo De cómo se sirve Un café Es Pongo una taza Pongo agua caliente Pongo café Y pongo azúcar Ese es el algoritmo Ahora ¿Cómo transformo A que eso Lo haga Vamos a imaginar Para este ejemplo Un robot ¿No? Entonces He generado Un algoritmo Supervisado Ya sé Que tiene que poner Una cantidad de agua En una cantidad de temperatura Eso lo puede medir Perfectamente un robot Pone el café Pone la cantidad de azúcar Ahora le vamos a dar Un siguiente desafío Le vamos a decir Que yo voy a poner Mi huella digital Y el algoritmo Tiene que comprender Quién soy yo Y cómo tomo el café Qué cantidad de café Le pongo al agua Qué cantidad de azúcar O tomo sin azúcar Le tengo que decir Luego al algoritmo Le voy a dar Otra información Le voy a decir Que cuando tome yo Él sepa Cómo tomo el café En la mañana Cómo tomo el café Al mediodía Y cómo tomo el café En la noche Si es que lo tomo ¿No? Y una vez que empiece A comprender eso Le voy a decir Hasta ahí Es un algoritmo Supervisado Ahora le voy a poner Un poco de machine learning Y le voy a decir Ahora en base A las veces Que cualquier persona Ponga su huella digital Analiza Qué tipo de café Está esperando Entonces Vamos a ir Poniendo huellas digitales Mil personas Dos mil personas Cinco mil personas Y cuando el algoritmo Empieza a comprender Que las personas Entre 30 y 35 años Toman Con Una cucharita De azúcar Y que las personas Que están Que son O Las que son mujeres Y están entre 25 y 35 años Toman el café Sin azúcar Y le ponen una cucharita Normalmente a las seis Entonces Ahí se va a presentar Una persona Que nunca en la vida Ha puesto su huella digital En esta maquinita Que acabamos de inventar Va a poner Y al poner su huella digital Va a buscar sus datos Va a comprender Que es una mujer Que tiene 25 a 35 años Que es las ocho de la mañana Y que por supuesto Va a tomar el café Bien cargado Pero sin azúcar Entonces La persona va a quedar Como sorprendida Y va a decir ¿Cómo sabe que yo Tomo el café En la mañana Sin azúcar? Entonces Esa más o menos Es la prospección De un algoritmo Al momento de tomar Una decisión Obviamente Se hace más complejo Cuando vamos a determinar Una operación de crédito Porque tenemos que Hacer unos análisis Más profundos Nosotros hemos creado Unos análisis inferenciales A los que les hemos llamado Las esperanzas ¿No? Le hemos puesto ese nombre Porque definen La esperanza de éxito O fracaso De cada decisión Que está tomando el árbol A partir del caracol En nuestro motor de decisión Y toma una decisión A partir de Todas estas variables Muchas gracias Reitero nuestra invitación Para que puedan Ir formulando Sus preguntas Enviarlas A través del chat Este Por favor Los líderes Empresariales De una nueva Generación De empresas Hacen ciencia Y la transforman En negocio Es el caso De Abdom Nassif Boliviano Que se formó En Santana De Yakuma Beni Ingeniero de sistemas Y con una maestría En administración De empresas En Wharton School Abdom Es fundador Y co-CEO De Nexu En México Una de las startups Con mayor crecimiento Y relevancia En ese país Nexu Ha recibido Importantes premios Los últimos años Y además Inversiones Nexu Es una plataforma De financiamiento Líder Para concesionarios De automóviles Crea planes De arrendamiento 100% personalizados Para cada cliente Ya sea que se trate De un negocio De una empresa O de una persona En Nexu Abdom Se centra En la creación De una organización Que utiliza La tecnología De datos Para generar Desarrollo Socioeconómico En América Latina ¿Cómo lo haces Abdom? Cuéntanos Por favor Te paso el micrófono ¿Qué tal Carola? Gracias por la invitación Un gusto aquí Comentarles un poco Lo que estamos haciendo Pues mira En Nexu Yo fundé Una compañía Que en el corazón Nacemos Enfocados En el uso De tecnología Y datos Para diferenciarnos En el mercado Como bien lo dijiste Tenemos una plataforma De financiamiento Automotriz Que es usada En las agencias Automotrices En México Para colocar Financiamiento Y gracias A ese uso De datos Que ahora Les puedo Comentar un poco Más Cómo lo hacemos Es que somos Los únicos Que podemos Aprobar En tiempo real Una transacción Para que la compra Venta De un vehículo Se haga En una primer Visita A una concesionaria Y segundo Incrementamos El número De personas Que pueden ser Aprobadas Un financiamiento Automotriz Para que puedan Adquirir su vehículo Antes de Nexu Tres de cada Diez Personas Podían ser Aprobadas Con Nexu Son seis De cada diez Ok Nosotros Partimos Con un equipo De programadores De científicos De datos Buscando El uso De la data Para diferenciarnos En el mercado Para sumar Valor En el mercado Ok Entonces Uno de los usos Que le damos A la data Es de nuevo Para prevención De riesgo Para análisis De riesgo Tanto Riesgo operacional Como riesgo Crediticio Y como resultado De ese Enfoque En la data Hemos podido Llegar Nosotros A tener Una cartera Seis veces Más sana Que el banco Promedio En México El banco Promedio En México Tiene una cartera Vencida De 5.4% Nosotros Tenemos De 0.9% Entonces Ahí es un Caso Claro De cómo El uso De datos Nos está Dando la oportunidad Para diferenciarnos En el mercado Y a pesar De que El piso De las concesionarias Es extremadamente Competitivo En México Y están De los bancos Más grandes Del mundo Jugando ahí Ya Nexo Ha podido Convertirse Gracias al uso De los datos Y al mejor Análisis De riesgo Y automatización Y tecnología En un jugador Importante En la industria Don Cuéntanos La ruta Crítica Ustedes Han empezado Con sus socias Hace varios años Y ha habido Un desarrollo Ha habido Un aprendizaje Se han tomado Decisiones ¿Cuál es La ruta Crítica De una empresa Que tiene En su corazón El análisis De datos Y toma Decisiones Al respecto ¿Qué nos puedes Comentar Sobre qué Es importante Qué decisiones Que tomar Qué plataformas Qué talento Humano Qué dificultades Hay Y cómo se logra Avanzar De manera Importante O dar pasos Como los que Han dado Ustedes ¿Qué ha pasado Al interior De la empresa? Buena pregunta Carola Pues mira Nosotros Como muchas Empresas De tecnología Usamos datos Para la lectura Y decisiones Diarias Del negocio ¿Ok? Pero lo que Más Ha trascendido La compañía Es El uso De datos Para Diferenciarnos Entonces Cuando tú A pesar De que Nosotros Estamos Por ejemplo Arriba Del organigrama Yo paso Los días Entendiendo A detalle Qué está pasando En las bases De datos Ayer Tenía reuniones Viendo los Algoritmos Y entendiendo Qué pasaba Es otra gente Que opera La compañía Pero nosotros Entendemos De que Tenemos que Estar Metidos Entonces Entiendo Que en la audiencia Hay Hay ejecutivos Hay empresarios Hay fundadores Y creo que Una de las cosas Principales Para Para poder Llevar Una compañía A que Use La data A su favor Es que Los de arriba Crean Y se Involucren A los niveles Más Más bajos De la compañía En ese uso De data O sea Yo reviso Bases de datos Y Siguiendo cosas Que decían Adrián Y Ronald Busco También ver De que la data Se esté guardando La forma correcta De que la data Sea fiable Para que podamos Tomar decisiones Con eso En el futuro Es importante También En el camino En esa ruta Crítica Nosotros nos dimos Cuenta De que Teníamos que tener Mucha escucha De que teníamos Que estar Para poder Tomar decisiones Y que nos lleguen Las cosas A nosotros No juzgar Cuando esa información Nos llegaba Hacia arriba Parte De Otro punto De esa ruta Crítica Carola Es el equipo Cuando empiezas A armar Un equipo De científicos De datos De programadores De analistas De datos Tienes que Tienes que saber De que Alguien bueno Va a producir Va a generar Cinco veces Más Que alguien Regular A diferencia De otros roles Entonces Es crítico Desde el principio Tratar De buscar Y atraer Al equipo Gente Que desempeñe A un alto Nivel En términos De científico De datos De programación Y esa gente Ese tipo De gente Solo busca Trabajar Con otra gente De desempeño Alto Con otra gente Que puede estar Aprendiendo En el camino Entonces Al comienzo Es muy importante Formar Un equipo Fuerte Porque eso Naturalmente Te va Atrayendo Otras personas A tu equipo Que al final El recurso humano Es lo más importante Para esto Abdon Has tocado Un tema Neurálgico Y es que Quienes No están Formados Como tú Porque tú Y tus socios Están En el ámbito De la programación Y tienen un conocimiento Se han nacido Ya como tú Lo decías Enfocados Para quienes No Nos hemos Formado O estamos En ese rubro ¿Qué recomendación Estás? O sea De hecho Las empresas Del futuro Hay una nueva Generación De empresas Donde Van a tomar Una ventaja Competitiva Enorme Porque Nacen ya Con esa intención De que los datos Es central Y con lo que tú Acabas de decir Más aún ¿Qué Has aprendido O qué recomendaciones Más bien Podrías dar A aquellas empresas Que no han nacido Digamos Con ese corazón Y mientras tanto Nicolás Creo que hay Preguntas Que están apuntando A temas muy interesantes Entonces Te voy a pedir Que inmediatamente Termine Abdon Puedas formular Las primeras preguntas Y vayas preparando Para así ordenarlos Abdon ¿Qué comentarios Nos puedes dar Al respecto? Este Sí Definitivamente Carola O sea Vamos a un mundo Donde las empresas De tecnología Y las empresas Que usen datos Lo sepan leer Y aplicar Se van a diferenciar Y las que no Se van a terminar Desvaneciendo Por la facilidad De los datos Que hay Y porque El consumidor Está cambiando Todo el tiempo Y usando datos Es que las compañías Tienen que Tienen que seguirle El paso Al consumidor Para poder Seguir a mediano Plazo Este A ver Yo creo que Lo más importante Es A ver Si tú me das Un negocio Para qué Para qué existe Una empresa Para qué existe Un negocio Es Para cumplir Y cubrir Una necesidad De un mercado De unos clientes Allá afuera Entonces Yo creo que La perspectiva Y el principal consejo Que puedo dar Es que Tenemos que ver Datos E información No únicamente Para leer Mi negocio Actual Y tomar Algunas decisiones Sino Para buscar Mejorar Mis productos Mejorar La experiencia Mejorar El servicio Entender Qué es lo que El cliente Está necesitando De afuera Ese mercado Que se está moviendo Todo el tiempo Y está cambiando Constantemente Cómo puedo Recolectar Información Cómo puedo Recolectar Data Para mejorar Mis productos Continuamente Y que mi organización Esté innovando Con base En esa data Creo que eso es Creo que eso es Lo más crítico Y todas las compañías De data Y tecnología Que vienen atrás Eso es lo que Están haciendo Y Y se mantienen Ese ritmo Del cambio El consumidor Y hoy día Compañías Que eran Más chicas Antes Como startups Pues hoy día Ya hay un nivel De capital Humano Que se una A compañías Como las nuestras Hay capital De inversionistas Para esta compañía Entonces Estamos teniendo Esta oportunidad De crecer Y crecer Y crecer En los mercados Al entender Al consumidor Y diseñar Nuestros productos Procesos Y experiencias Con base en eso Abdon Hace algunos minutos Has comentado Un tema Que me gustaría Que también Puedas compartir Con nosotros En tu experiencia Ya como empresario Tú manejas Una empresa Que requiere Contratar Analistas De datos Se ha comentado La dificultad Que hay ¿Qué aspectos Son claves En esa contratación? Tú decías Hay buenos Y hay regulares Y los buenos Tienen una distancia ¿Dónde estudian? ¿Qué formación tienen? ¿Dónde puedo ir a buscar Analistas de datos? ¿Cómo un empresario Un ejecutivo Puede proceder En esa captación De talento humano Que se ha vuelto Fundamental? No sé Si nos puedes dar Porque hay preguntas También a propósito De decir ¿Dónde uno tiene que estudiar? ¿Dónde se puede formar? ¿O qué tiene que hacer? ¿No? En esa profesión Del presente Ya no del futuro Sí Buenísimo A ver Ahí hay dos partes ¿No? Una parte Que es el perfil Y otra Es cómo lo atraemos Normalmente De lo que hemos Encontrado nosotros Es gente Que puede Que estudia Distintas carreras Pueden hacer Ciencia En computación Y después se metieron Un poco a datos Hay muchos actuarios Hay muchos que Estudian matemáticas Aplicadas Ya hay Carreras Que se llaman Que es Ciencias de datos ¿No? Entonces Eso es normalmente Lo que encontramos En científicos de datos ¿No? Ellos Empiezan a estudiar datos Y Y también Lo conjuntan Con un perfil Más que de programación Es más de query De búsqueda De datos ¿No? Que los lenguajes Que ahí más se usan Saben Python R Y Spark ¿No? Son Son normalmente Lo que han estudiado O las carreras Profesionales Que han llevado Ahora ¿Cómo lo atraigo? ¿Cómo atraigo Ese talento? Pues Esa es la cosa Más difícil Que incluso compañías Como las nuestras Este Nos topamos ¿No? Y reitero Lo mismo que Dijeron Adrián Y Rodan De la dificultad De encontrar Estos perfiles Nosotros Nos Nos enfocamos Mucho en el Employee Brand O sea En la marca Que tenemos Como empleador Para atraer Eso En la comunicación Que damos Externamente Para empezar A sembrar Ciertas semillas Para este tipo De 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 Personas Particularmente A estos candidatos A diferencia De De otros Candidatos Mi socio Y yo Estamos en la Primera llamada En el proceso De reclutamiento Esa sí La importancia Que le damos ¿No? O sea Porque Buscamos Desde el principio Entusiasmarlos Porque van a entrar En un proceso Estricto De evaluación Para que Para que Les lleguemos A dar una oferta Para ingresar A la compañía Entonces Le damos Esa importancia Desde el principio Ellos En el mismo Proceso De reclutamiento Están evaluando Si eres bueno O no Entonces Es importante Que hablen Con gente Clave Del equipo Que las evaluaciones Sean pertinentes Que ellos Las encuentren Pertinentes Y por último Creo que Pues tienen que ver Claridad En el crecimiento Que puedan tener En la compañía Tanto aprendizaje Este Como profesional Muchísimas gracias Abdom Nicolás Creo que ya Ya tenemos Una buena cantidad De preguntas Hay otras Que también Me han llegado Que las tengo En lista Así que Podemos empezar Muchas gracias A los tres Así que Creo que hay Una información Muy valiosa Y por lo menos Para mí Hemos respondido Las preguntas Me siento Mucho más Informada Así que Muchísimas gracias Adelante Nico Desde luego Gracias Carola Y gracias A nuestro panel Realmente han sabido Responder esto Han sido muy claros En sus En sus ideas Pero bueno Claramente Surgen muchas Preguntas ¿No? Muchas preguntas Para los tres Muchas preguntas Que son Para Cada quien En particular Así que bueno Vamos a empezar Un poco Por lo más Por lo más Básico ¿No? Esta pregunta Es para Adrián Alejandro Núñez Adrián te pregunta ¿Cuáles son Los mejores Recursos Para que las Empresas Entiendan La importancia De los datos? Si podría Recomendar Algunos cursos Libros Etcétera Buenísimo Gracias Nicolás Una pregunta No muy fácil De responder Debido a que Hoy en Bolivia Todavía no tenemos Las carreras Como les comentaba Antes Entonces No hay una formación Formal en el ámbito De Analytics Sin embargo Hay muchísimos Cursos Gratuitos Online En plataformas Abiertas Como la de MIT De Stanford Y también Udemy Es una plataforma Muy buena Con cursos baratos Para especializarse En Y entrar un poco Más en detalle En todo el mundo De los datos Puede ser Para herramientas Específicas O para una mirada General Un libro Que creo que Nos ha servido Mucho A A A los socios En Altitude Solutions Es uno que se llama Measure what matters Que es medir lo que importa Y básicamente Desarrolla No habla específicamente Del análisis de datos Pero Implícitamente Resalta la importancia De Medir Todo lo que uno Se propone Como objetivo En la empresa Y esa es una forma De trabajar Y administrar Las empresas Que creo que Marcan la diferencia El libro Se llama Measure what matters Seguramente Si lo googlean Pueden encontrarlo Y básicamente El mensaje Ahí es Uno se tiene que Poner objetivos Muy muy claros Y además del objetivo Claro Tener Cuáles son los resultados Y los indicadores Clave Que uno va a ir midiendo En el proceso De llegar a este objetivo No sé si con eso Respondo la pregunta Espero que sí Y si no Estoy abierto Desde luego Muchas gracias Adrián Bueno Para seguir Las preguntas Es que hay muchas Hay muchas Pero Vamos a ir Haciendo una Una elección De ellas Ronald Jesús Limpias Pregunta Quiere decir Que los algoritmos Son específicos Y muy particulares Para determinadas Empresas En el ámbito Como mencionabas Bancaria Y financieras Y que no se puede Y que no se pueden Generalizar Difundir Y o socializar Esos algoritmos O realmente Se puede Se puede usar Esos algoritmos Para cualquier tipo De empresa Que Que queramos manejar Bueno Yo creo que tiene que ver Con el contexto De lo que queremos hacer Si vamos a sacar Una Una Nosotros tenemos El motor Para utilizarlo Gratuitamente Y que todo el mundo Puede Puede usarlo Y analizar Más o menos Cuál es tu capacidad O hasta qué tipo De crédito Puedes obtener Pero eso siempre Es una respuesta De referencia Porque todo dependerá La cosa va a cambiar Cuando Revisemos El apetito Que tiene la institución Financiera La otra cosa Que vamos a ver Es justamente Como lo decía Abdón El nivel de riesgo Que quiere asumir Si quiere un riesgo Moderado Un riesgo alto Dependerá De la estrategia De la institución Y esos son Los detalles Que van cambiando En el algoritmo Y en los motores De decisión Al momento de hablar De créditos Excelente Ronald Muchísimas gracias Muy clara respuesta Bueno Antes de pasar Unas respuestas Que sean para los tres Me gustaría Abdón Hacerte una personal Porque Bueno Hay varias Para ti Vamos a elegir Una Que dice así ¿Qué aspectos Herramientas O mecanismos Se deben Conocer Y manejar Para plantear Una plataforma De uso De datos? O sea En mi experiencia Necesitas saber Programar Y necesitas saber Manejar bases De datos Y tener Y Entender Para qué vas a usar Esos datos Qué es lo que estás buscando Qué es lo que estás Qué información Estás Recolectando Entonces Cuando tú Desarrollas Una Una plataforma En cualquier En cualquier Lenguaje De 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 programación Que te va a estar Registrando datos Tienes que saber Muy bien Cómo Esos datos Están guardando En una base De datos Por ejemplo Siguiendo con la línea Financiera Aquí Con Ronald Si Si alguien No te llena El campo De ingreso No es lo mismo Que guardes Un cero A que guardes Nulo Debes Guardar Nulo Porque eso Después te va a dañar En el análisis Ok Porque su ingreso No es cero Y después Lo siguiente Es Es Hacer ¿Cómo se dice? Query en español Que es búsqueda Jalar datos ¿No? De la base de datos Que eso puedes hacer Con distintos lenguajes Se puede usar SQL Se puede usar R O puedes usar Python Ok Para Para jalar de bases De datos Y ya cuando jalas Los datos Lo que tienes que usar Es diferentes tipos De mecanismos Puedes usar Machine Learning Puedes usar estadística Adentro de Machine Learning Hay supervisado No supervisado Para empezar A A conseguir resultados De esa De esa data Que se Que se guardó ¿No? Pero no Yo particularmente En mi experiencia A diferencia De Adrián No No hemos usado Herramientas externas Todo lo hemos Lo programamos Lo jalamos Y lo estudiamos Internamente Excelente Mucho Nicolás Una serie de preguntas Que me han llegado Para Así que quiero aprovechar Así alternamos Este Adrián Aquí hay una pregunta Muy interesante Que tiene que ver con Me imagino La explicación Que a veces Uno tiene que dar A las empresas Sobre la relación Costo-beneficio De invertir En análisis De datos ¿Cómo explicarías Frente a las empresas ¿Cuál es esa relación? Para ser 100% Franco Creo que la empresa Que hoy no invierte En el desarrollo Del área de datos Está destinada A morir Eventualmente Para ser competitivo Uno tiene que Poder manejar Los datos De una manera Muy eficiente Y es ahora El momento Donde tienen que empezar A invertir En consultorías En equipos En tecnología Para poder Este área Para poder tener Este área Muy avanzado Tal vez Hay un mito Ahí sobre Implementación De data analytics Un par de mitos Uno es De que requiere De una gran inversión De plata Tal vez Es un primer punto Que quisiera Explicar Y no es así Lo que Las empresas Ya han invertido En lo que Podría llamarse Una transformación Digital Que es digitalizar Toda la información Tener ERPs Sólidos Muchas veces Tener la información En la nube Ya con ese primer paso La implementación De data analytics Fluye mucho más fácil Y no se necesitan De grandes inversiones Y el segundo punto Importante a destacar Es que No se requiere De algoritmos Necesariamente Muy avanzados Como ser Inteligencia Y Machine Learning En todas las empresas Seguramente Hay muchas que sí Seguramente En el área financiera FinTech Como mencionaba Don Y también Ronald Es muy necesario Pero hoy en día El principal reto De las empresas Por lo menos Con las que nosotros Hemos trabajado Y hemos trabajado En rubros De farmacéutica Comercial Etcétera Está más por el lado De tener los cimientos Sólidos Y por los cimientos Sólidos Me refiero a que La información Sea de buena calidad Y esté estructurada En una base de datos Óptima Para ser analizada Posteriormente Entonces en resumen Es necesario Invertir ahora Pero tampoco Significa grandes Inversiones de dinero Excelente Bien Me gusta la respuesta Este Ronald ¿Cómo sé Que el análisis Que se realiza Es relevante? ¿Qué pautas Puedo tener Dentro de ese ámbito Tan amplio Este De resultados Y análisis Que puede haber? Bueno Lo reitero Creo que hay que Conocer muy bien Lo que queremos Lo que queremos Interpretar Con los algoritmos ¿No? Es importante Porque utilizamos Varios canales Por lo menos Nosotros hemos utilizado Varios modelos Dentro de un mismo algoritmo Y usamos Un árbol de decisiones Un árbol de decisiones Nos va a plantear Poder tener varios puntos Donde determinar Alguna decisión en sí Hay cosas que No sé si les ha pasado Aquí a los colegas Panelistas Pero a mí me ha pasado Con el motor de decisiones Que hay cosas que hace Que yo no las Ya no las Yo no las diseñé Pero que sí las diseñé Inconscientemente Entonces Creo que hay que Tener mucho conocimiento Y estar muy seguros De lo que queremos Interpretar en la realidad Para poder tener Una certeza De algo Por ejemplo Me hacía una pregunta Con respecto a los motores De decisión Porque tenemos bastantes Motores de decisión Ahora estamos desarrollando Un motor de decisión Que le hemos llamado Nanocrédito Que estamos pensando Muchísimo En cómo le otorga Cómo sabemos La certeza de crédito De un joven De 18 años De una joven De 19 años Cómo podemos tener Certeza de crédito Cuando no tenemos Un historial Donde referirnos No tenemos Una orientación Clara de lo que puede querer Y cómo determinamos Que esa persona Tiene capacidad Y además Tiene la voluntad Suficiente de pago O la honestidad suficiente Para el retorno Del pago del crédito Entonces Es ahí donde Se nos presentan desafíos Porque en una operación Normal de crédito Le preguntamos a una persona Cuánto es su ingreso O determinamos De alguna forma El ingreso Y determinamos Sus gastos Y tenemos Más o menos Lo que podría ser La otorgación De un crédito La posible capacidad De pago Pero en el caso De una persona De 18 años 19 años No tenemos Certeza absoluta Y es ahí Donde tenemos Que trabajar muchísimo Con nuestro árbol De decisiones Dentro del algoritmo Y principalmente Algo que se utiliza Son las estadísticas Inferenciales Estas estadísticas Deben estar bien Programadas Para determinar Un resultado Que nos dé Certezas Es bastante complejo Pero sí hay que Trabajar muchísimo En saber Lo que queremos Realmente al final ¿Qué resultado queremos? A veces A mí me ha pasado Muchas veces Que obligamos A un resultado Pero cuando lo llevamos A la práctica Ese resultado No es el esperado O empezamos a encontrar Que Bota diferentes resultados Con diferentes personas Que no son los adecuados O los esperados Nosotros Nosotros utilizamos Un método Cuando tenemos Un motor Utilizamos El método Espejo Lo hemos llamado Así Que es que Trabajamos Con la institución Financiera Ellos otorgan Opciones de crédito Con seres humanos Normal Y nuestro algoritmo Va haciendo Las mismas otorgaciones Pero no está Decidiendo Por el banco Sino la persona El asesor de crédito Decide por el banco Pero vamos Comparando los resultados Si vamos Acercándonos A los niveles De percepción Entonces esa es La forma En la que Trabajamos Gracias Gracias Ronald Abdom Aquí hay Una pregunta Y tiene que ver Con cuánto vale Una organización Con relación A sus datos Y ahí me gustaría Que podamos Conocer Tu percepción En realidad Tu experiencia Sobre Las inversiones O sea Que Cuán valiosa Es la data Y Para que Un inversor O inversionistas O fondos Puedan invertir En la empresa ¿Qué valor ¿Qué rol Juega la data? Si nos puedas Comentar Precisamente Con esta pregunta ¿Cuánto vale Una organización Con relación A sus datos? ¿Cómo se miden Ahora las inversiones Y los datos ¿Qué rol juegan? Sí A ver Yo creo que No te puedo dar Una respuesta Puntual Sobre ¿Cuánto valen Los datos? Sí te puedo hablar Más de evaluaciones Si tuve O sea Una compañía En sí Hoy en día Vale O debería Valer Lo que puede Traer En rentabilidad En el futuro Traído Al día presente ¿No? Esa es la base De la evaluación De De lo que vale Una compañía Entonces Ya uno puede Tiene que Más o menos Estimar O proyectar El crecimiento Que una compañía Pudiera tener Hacia el futuro Con base En Los En la En la En la diferenciación Que tiene Usando datos Versus Si no usar Esos datos Si al final Quieres entender Cuál es el valor De los datos Que le da una empresa Pues proyectas Una compañía Que usa datos Versus una Que no usa Y la traes Al presente Y así Sean Las evaluaciones En el En el mundo Puntual En el que Estamos En Nexus Que es el de Startups El de Compañías Nuevas De rápido Crecimiento De De Tecnología Inclusive Las evaluaciones No 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 se Determinan De esa forma Se Determinan Poco Más o menos En qué etapa Está la compañía Cuánto Tiene De ventas En el momento Cuántos Usuarios Qué ritmo De crecimiento Ha tenido En los Últimos Meses Y También Determina Más o menos Cuánto Que No siempre Debería tener sentido Pero determina Cuánto Cuánto dinero Estás levantando De capital Para Para Tratar De Que le Funcionan Los inversionistas En la búsqueda De retorno Que tienen Entonces Hoy en día Estamos viviendo En una etapa Que es Lo más alto Histórico Como resultado De COVID Y la digitalización Que mencionaba Ronald Las evaluaciones De las compañías De las compañías Y datos Están siendo Elevadísimas Nosotros Acabamos De cerrar Una ronda De capitalización Que vamos a anunciar En unas semanas Avaluaciones Avaluaciones Y montos Que hace Hace tres años Yo no hubiera Yo no hubiera Predecido Que 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 Lo que Lo que Hacía Excelente Nico Creo que tenías Una pregunta A formular A formular Para Para los tres Panelistas Sí Hay dos En realidad Una dice ¿Alguno de ustedes Ha tenido la oportunidad De trabajar O profundizar Acerca de datos Relacionados A los recursos Humanos? Esa la pueden Responder primero Y Luego les puedo hacer Otra Que básicamente es ¿Qué es Un data warehouse Y qué data warehouse Recomiendan ustedes? Esas dos Son Las Elegidas Para los tres Panelistas Quiere empezar Abdon Ronald Adrián Sí La palabra Bueno Muchísimas gracias Podría complementar Algo No No hemos Terminado En realidad De hacer Con respecto A recursos Humanos Pero Recomendaría Que para ello Se puede utilizar Muchísimo El análisis De sentimientos Si bien Es una Una analítica De data Bastante Innovadora Y nueva Creo que Funcionaría Muchísimo Al momento De querer Determinar Algo Para contratar Alguna Persona Pero creo Que sería Un primer Camino Al respecto Complementando Lo que dice Ronald Tal vez Si este El área De analítica En recursos Humanos Cada vez Cobra Más Importancia Nosotros Todavía No lo Hemos Hecho Sin embargo Hay un Hay un cliente Que ya No quiere Implementar Acá Para dar Un ejemplo Para poner En contexto La importancia De este Área Amazon Hoy en día Rota Al año 2.5 Veces Su personal Es decir Que necesita Constantemente Determinar Cuando una Persona Está A punto De Renunciar Por ejemplo Entonces Se ha vuelto Un área De muchísima Importancia Dentro de las Empresas Sobre todo Estas empresas Grandes Y si Algo que Dice Ronald Es correcto El análisis De sentimiento Ese es un Ejemplo Concreto De Bueno En realidad Pueden entrar Muchas variables Para determinar Si el Empleado Está contento Pero Una de las Prácticas Que se están Desarrollando Cada vez más En análisis De sentimiento Es el análisis De imagen Con cámaras Entonces Utilizando Inteligencia Artificial Una cámara Puede determinar En teoría Qué tan Feliz O triste Estás En el Trabajo No sé Si han Visto Esos Videos De gente Caminando En el Aeropuerto Donde Te están Filmando Y aparece Una cara Feliz O una Cara Triste Según Lo que La máquina Está Determinando En ese Momento Que es Tu Estado De Ánimo Es un Ejemplo De Inteligencia Artificial Obviamente Son Algoritmos Que Súper Desarrollados Y Tecnologías Que Ya Vienen Listas Para Ser Utilizados Gracias Abdon ¿Tienes Algo Que Quieras Añadir? Nosotros En Recursos Humanos De hecho Ha sido Muy simple Nosotros Tratamos De Buscar Con Análisis De Sentimientos Y Muchísimos Algoritmos Y Desafortunadamente En esa área Nosotros No pudimos Encontrar Resultados Conclusivos Entonces Pero Si Yo creo Que Muy abierto Para toda Toda Compañía Es que Si hicimos Cierto análisis Agrupamos Para Identificar Perfiles En Reclutamiento Que Hoy en Día Usamos Entonces A un Nivel Muy Básico Que Yo creo Que Cualquier Compañía Inclusive Sin Científicos De Datos Pudiera Ser Muchas Gracias Abdon Y Bueno La Última Que Va Yo pienso A cerrar Este Tema Y Es Una Pregunta Que Hemos Visto Aparecer Bastante Es ¿Qué Es Un Warehouse Un Data Warehouse Y ¿Cuál Es El Mejor Data Warehouse Que Ustedes Recomiendan Pienso Que Con Eso Podemos Darle El Broche Final Porque Ya Nos Hemos Ido Un Poquito Del Tiempo Así Que Bueno Si Quieres Empezar Abdon Ya Que Tenías La Palabra Si Mira Nosotros Creo que Adrián De Dos Tipos Hay Bases De Datos Que Son Relacionales Ok Que Esas Normalmente La Tecnología Que Se Usa Ahí Se Lama SQL SQL Ok Ese Es Un Tipo De Base De Datos Que Usamos Puntualmente Con Una Tecnología Que Se Llama My SQL Ok Y De Ahí Hay Bases De Datos Que Son No Relacionales Ok Que En Esas Lo Que Te Ayude Es Acceder Mucho Más Rápido Datos Que Necesitas Frecuentes Ahí Nosotros Usamos La Tecnología Un Tipo De Base Datos Con Una Tecnología Que Se Llama Redis Ok Son Los Dos Tipos De Bases De Datos Que Usamos Tenemos Muchas Adentro De Nexu De Nuevo No Usamos Un Proveedor Externo Que Maneje Nuestros Warehouses Nosotros Las Administramos Internamente Muchas Gracias Abdón Bueno Adrián Te tiran La Pelota Directamente Un poquito Más De Conocimiento En Estas Específicas Compañías Que Justamente Hacen Outsourcing Data Warehouses Te 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 La Palabra Creo Que Abdón Ha Descrito Excelentemente Bien Lo Que Las Diferentes Tecnologías Y La Función De Data Warehouse Pero Tal vez Para Ponerlo En términos Un Poquito Más Simples Para Gente No Muy Técnica El Data Warehouse Es un Repositorio Central De La Información que se tiene en la empresa es donde se almacena la información y es importante diseñarlo de manera tal de que la estructura de los datos esté lista para ser analizada posteriormente y puedes hacer diferentes diseños del Data Warehouse dependiendo cuál es la función que se quiere cumplir con el Data Warehouse tal vez el mejor Data Warehouse es aquel que puede expandirse progresivamente y idealmente está en la nube en nuestra experiencia Muchísimas gracias Adrián Ronald quisieras agregar algo Creo que ya lo han dicho todo está claro para todos nosotros lo del Data sí yo prefiero también que coincidimos en que utilicemos nuestra propia base y nuestros propios servidores hay muchísimos otros servidores que se pueden utilizar incluso con especificaciones pero creo que si estamos hablando de iniciar o de poder trabajar con algo específico el tener algo propio es lo recomendable Excelente nos hemos pasado del tiempo pero creo que el interés sobre este tema está claro no hemos terminado de formular las preguntas yo me he quedado con varias otras así que creo que merece hacer una segunda ronda algún momento les agradezco tantísimo Adrián Ronald Abdon gracias por compartir de manera franca clara estos conceptos tan necesarios e importantes para la toma de decisiones de quienes estamos vinculados a empresas y como decía Abdon acá lo importante es cómo entregamos valor y resolvemos necesidades y en ese ámbito qué importancia está jugando el análisis de datos que definitivamente ayuda a resolver y probablemente a resolver muchos problemas y decía Abdon un objetivo de la empresa es aportar al desarrollo socioeconómico también en nuestros países y ahí la data creo que puede jugar un rol importantísimo creo que el ejemplo de lo que están haciendo los tres es claro me resta agradecerles enormemente por su participación e invitar a todos los presentes a nuestro próximo panel que se va a desarrollar el día 15 de septiembre es el miércoles y vamos a tener el tema e-commerce otro tema que bueno que está ahí para y que hay mucho interés en el e-commerce y es una oportunidad para tantísimas empresas sin más Nico gracias por compartir este espacio e impulsar este evento de Modelando el Futuro y me despido con un fuerte abrazo a todos los presentes principalmente a nuestros invitados tengan muy buenas noches y que tengan una excelente semana